Hay ocasiones en donde no hay palabras para decirlo o para expresarlo. El día de hoy es una de ellas, porque no tengo palabras para agradecer a toda la banda que vino y que ha estado presente por más de tres décadas de ruido. Entonces, yo me siento muy contento y agradecido con toda la banda. Así es de que... Súbenle un poquito, un poquito, un poquito la voz. Un poquito, un poquito. Así es de que, muchachos, gracias por haber venido. Gracias por estar presentes. Grupo Cataxi Liberado te saluda y te dice... ¡Bienvenidos al escándalo! ¡Bienvenidos al eslan! ¡Nos quieren solucionar fuego! ¡Bienvenidos al escándalo! ¡Un, dos, tres! ¡Todos en torres! ¡Vamos! ¡Bienvenidos al escándalo! ¡Nos quieren solucionar fuego! ¡Nos quieren solucionar fuego! ¡Vamos! ¡Alto ¡Alto! Y nunca podrán Porque el funk Y el rock'n'roll Está más fuerte que nunca ¡Sí o no! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 ¡No! 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 El día de hoy, sabemos y estamos seguros que esta fiesta de aniversario, a esta fiesta, se encuentra presente pura gente chingona y positiva. Por lo tanto, los fascistas que se vayan a donde, hoy, pura gente positiva y chingona, sí o no, fachos, fachos no. ¡Viva la paz! Y los fascistas que se vayan a donde, fachos no. ¡No, no m toucho! ¡No, no m toucho ya! ¡Viva la paz! ¡ kitares! ¡GABAN COSHO! ¡GABAN COSHO! ¡GABAN COSHO! ¡GABAN COSHO! ¡GABAN COSHO! ¡GABAN COSHO! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!